San Cristóbal es el primer municipio de Venezuela en solicitar el uso de caretas en comercios. Con la medida buscan reforzar la bioseguridad en los establecimientos ante el aumento de casos en la ciudad. De forma obligatoria, tapabocas, caretas plásticas como estas, dispensadoras antibacterial y alcohol al 70% ubicados en lugares estratégicos. A 894 ascienden los positivos por COVID-19 en Táchira y se confirman 53 casos activos en la ciudad capital. Habilitan piso 3 y 4 del Hospital Central de San Cristóbal ante la ola de contagios de COVID-19. Cuatro personas están en UCI y tres conectadas a respiración mecánica. Sí, hemos reducido un aumento de ingresos, ya hubo aproximadamente unos 6, 7 ingresos nuevos de diferentes áreas, San Antonio, Ureña, Laguerita. Mercado Pequeños Comerciantes se abrió con estrictas medidas de bioseguridad. Alcaldía de San Cristóbal junto a los organismos militares no permitirán la venta informal en los alrededores de los mercados municipales. Tomar las restricciones y tomar las acciones en cuanto a permanecer estos espacios totalmente líquidos de vendedores informales. En Torbes ponen a limpiar calles y aceras a todo aquel que no utilice tapabocas. En Vega de Aza una mujer fue detenida por llevar 10 envoltorios de presunta droga en sus partes íntimas. Gracias por sintonizarnos, esto es Táchira Noticias.